¡Mira la cara! Comiendo es un limón ¡Buenas, buenas! ¡Bienvenidos un día más al canal! Aquí el Gordi, desayunando limón La cáscara, ¿no? José, está mordiendo la cáscara Te pone a mirar al butanero, ¿va a pedir butano o qué? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal Yo soy Tere, pues si no me conoces, estoy dos besos Y nada, aquí estamos en el barri Al barri, ¿verdad? Ahora sí que estamos en el barri Pablo está desayunando una estrella Galicia ¡Salud! Para no... La morriña, para que no me venga la morriña Aquí está la mamá con el croissant Mi padre está bebiendo una Coca-Cola Es que los que ya beben refrescos que ya han desayunado Yo no he desayunado Y estoy esperando mi café, que se lo está bebiendo mi madre el mío Porque yo me lo he pedido con espumita Porque me he cogido dos croissanes en el más y más Bueno, me los ha cogido Pablo Y estoy esperando el café Como agua de mayo ya Que tengo una gana de desayunar Dime, ¿dónde lo compraste? En el MaxiMás, ya lo he dicho MaxiPan MaxiPan Mira, ahí viene mi café con espumita Muchas gracias Bueno, pues lo he dicho Luego me paso por aquí que voy a desayunar Por cierto, hoy tenemos pensado Pasar a mirar los recordatorios Los recordatorios del bautizo Que no sé si lo voy a comprar o no Si son muy caros no lo voy a comprar Pero porque yo los iba a pillar en Amazon Que me salían súper económicos Pero como no he caído en pedirlos ya Pues si los pido hoy me llegan para el lunes O sea que no me llegan a tiempo Entonces, en fin Que iré a darme una vueltecita Que hay por aquí unas tiendas Donde venden esas cosas Y a ver qué precio tienen A ver, en verdad Seguramente le coja algo Porque tampoco creo que seamos muchos Tengo que mirar cuántos vamos a hacer Bueno, lo he dicho Voy a desayunar y luego me paso Hola Hola, ¿dónde estamos? Hola, hola Chicos ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ya se me ha pegado el acento Bueno, nada Que venimos que he ido a comprar Una gotillita de agua Y le estaba mirando al niño Algún juguetito Pero es que no me gustan Los juguetitos que hay en esa tienda Prefiero ir a una juguetería Y mirarle algo más Tipo puzzle o algo así Para que el niño se entretenga, ¿sabéis? Porque si no un coche En plan, el coche no le va a hacer caso Le va a hacer dos veces así Y no le va a hacer caso Quiero algo como para que se entretenga En plan, un puzzle O como los juguetitos estos que tiene en casa Que son las anillas Que las va metiendo en el palito Algo así Así que luego le miraremos algo Y estoy pensando que Igual me hago las uñas Para el bautizo Lo que no sé es si hacérmelas de gel O hacérmelas Semis Pero no sé A ver si voy a la tarde Y miro a ver Un diseño que me guste o algo Y me lo hago Así que nada Os enseñaré también Donde me hago las uñas Aquí en Barcelona Y lo que cuestan y todo Que es muy guay Hola chicos Hola Paulitos Hola Paulitos Mira a la mamá Paulo Hola 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 mi amor Bueno aquí estamos En el columpio Mi padre ha ido a hacer los macarrones a la casa Se va a poner morado el niño Eso sí Le tenemos que cambiar de ropa Para comer los macarrones Que hoy le he puesto guapo guapo Con el chandital Este Tommy Hilfiger Y no quiero que se lo mache de tomate ¿Qué mi amor? ¿Quieres agua? Que se fue a Estados Unidos ¿No? ¿Sí? ¿Agua? ¿Sí? ¿O al reino? ¿Qué quieres tú? A ver aguantame la cámara A ver Que le vamos a dar agua al pequeño Que quiere el tapón Ahora tenemos que mirar Cómo lo vamos a vestir Para comerse los macarrones Porque claro Con esta ropa No lo voy a poner a comer macarrones Y nada Estamos aquí Pablo y yo Que nos acabamos de encontrar Al morosito Que es un chaval De aquí de mi barrio Que canta Uy Coge los ojos Y nada Mirad Mirad Le he regalado dos CDs a Paulo Bueno Uno para él y otro para mí Imagino El hilo invisible ¿Vale? O sea Si queréis meterlo en YouTube Canta súper guay El Spotify YouTube Todas las plataformas Mola mucho Gente de barrio Pero no son flamencos de Rao Es como No sé No, no Hacen un rollo rumbita catarana También Muy alegre Hacen un rollo muy guapo Uy Un rollo Muy guapo Un rollo Y bueno Que estábamos hablando con él Un rollo delincuentes Un poquito Que le hemos cogido el número de teléfono Y tal Y le he dicho A ver si me cantas algo Para mi gente de YouTube Y me ha dicho que sí Que igual hasta podemos hablar Y nos lleva un día A su local de ensayo Y eso Que si se puede dar La situación Pues ya lo mostraré por aquí Para que lo podéis poner en YouTube Para escucharlo Que di usted Mi tío también canta Nos cantamos algo Pero ven No te salgas de cámara Hombre Uy Empuja el carro Mire ya Que no puedo con la cámara Y el carro Nada Ya nos vamos para arriba A comer los macarrones Me repito más Vamos a comprar el pan Y subimos ya para arriba Y ¿Qué os iba a decir? Nada El planning de hoy Que ya lo he explicado cuatro veces Creo Que ya está decidido Comemos Miramos Los recordadores del bautizo Y vamos a ir a Hacerme las uñas Y a que mi madre Se mire algo Para ponerse Que la pobre No encuentra nada Le está costando Seguro que hoy Encuentra algo ya Y bueno Me está mirando Todo el mundo ¿Eh? ¿Qué youtuber? ¿Batata youtuber? Bueno Miren ahí como raro ¿Sabes? A ver si os enseño Cómo se pone mi niño Con los macarrones del yayo Que está haciendo el yayo Macarrones Mirad Voy a Voy a darle una sorpresa A una chica Que es seguidora ¿Vale? Es amiga mía del barrio Toda la vida Pero es seguidora Y mirad Que está ahora En su lugar de trabajo Vamos a dar una sorpresa No tengo la mascareta No está la mía Ay no está No está la mía La mía no Vaya por Dios Pues no está Trabaja por la tarde Pues nada La tarde bajamos Hacieres una mía Una sorpresa por aquí Y nos ha dicho Que vayamos un día A cenar a su casa ¿No? Sí Que ayer se ha encontrado Paulo ¿Qué te dijo? Eh Que te vi ayer en el YouTube Y te dijo Yo digo Pues puede ser Puede ser Así que nada Bien Mola Sí Y eso era Que le dijo Que a ver si Vamos un día A cenar a su casa Y Esta es una chica Siempre nos trató También Muy simpática Desde que nos conoce Vamos A ver si la conocéis Muy simpática Muy marja Bueno También tengo pendiente De quedar con mi amiga ¿Alguien va a comprar pan? Ay sí Hay que coger el pan No, no, no Me pidió que nos quiera A ver si tengo unas monedas Eso Que tengo pendiente también De ver a mi amiga Que va a ser la madrina De De Paulo Y Lo que pasa es que Está muy liada Trabajando Y no No la hemos podido ver todavía Pero bueno Es que llevamos Dos días Sí Dos barras Y Nada No sé si la veré esta tarde O no Pero También A ver si os la presento A la madrina Bueno la veréis Porque Imagino que grabaremos el bautizo No sé quién va a tener la cámara Pero alguien Mireia Alguno tenéis que ser el encargado De grabar Tú vas a ser Para hacer la cámara Me pondré adelante Y agregaré a la cámara Bueno ¿Ya has comprado el pan? Vale Para la casita Amén ya Amén ya Está super blanda Está calentita Está calentita ¿No? Está calentito Qué rico Estamos con el tal No me besa Es que me he acordado Ahora subiendo la escalera A pesar de esto Si tú levantas pesas De esa vez Que ayer Que ayer Ya vi por fin El primer capítulo De Pasión de Gavilanes Que hay dos capítulos disponibles Pero yo vi uno Y bien bien Promete Promete Qué lindo Qué lindo Mi niño Que le gusta la tula ¿Verdad? Mi amor ¿Te gusta la tula? Y muy simpática La tula ¿Verdad? Tula Hola Tulita ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no habéis cortado El pelo o la perra Hoy al final? Porque no ¿No tenían hora o qué? No Tiene que pedir ¿Trabes? 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 Para el miércoles Oh Pues va a tener que venir Al bautizo así Sin meinar Te miras en el refugio De la casa No tengo ni mascarilla Tengo mascarilla Y es que con la mía Está más bueno Los del Yayo ¿Verdad? Sí Muy bien Encima los quiere comer él solo Olé mi niño ¿Cómo come? Mira cómo se va a poner él ¿Cómo se va a poner? ¡Toma! No pasa nada Que venimos preparados ¿Verdad? Ya ve Hasta así Pa' dentro Límpiale 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 los morros Se lo va a llenar Al momento otra vez No No Mira a ver Que en el chuleto Me sonra Yo la he llenido Un poco fuerte ¿Sabes? Jejeje No 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 ¡Gracias! 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 Pon el pie ahí. Y el otro también. Aquí los dos pies. Y la manita te agarra. ¿Y el mando? ¡Vamos! ¡Vaya coche más chulo! ¡Vaya coche más chulo! Lo cambio por el tuyo. ¡Sí, hombre! ¡Dile sí, hombre! No, no, no. A ver, llámala tú. Pon la tele. Está altito durmiendo. Ven aquí. Está altito durmiendo. Que trabaja de noche. ¡Buenas, buenas! Mirad que estoy aquí. No sé si se ve por ahí detrás. En la montañesa. Aquí pasaba yo las tardes y las tardes. ¡Madre mía! ¡Qué recuerdos! Y bueno, estamos aquí en Vía Julia. En el Pirulí. Que vamos a mirar lo que os he dicho antes. Lo de los recordatorios. A ver si está la tienda. Y bueno, ahora os enseño un poquito, ¿vale? Nada, pues vamos para allí. ¿Sabéis qué? Que estaba hablando aquí con mi madre. Y me dice... Ya casi llegas a los 20.000. Digo, eh, que hoy no lo he mirado. Igual ya he llegado. Y me he puesto, uuuh, que ya he llegado. Ya somos 20.000. Bueno, nada, que estoy muy contenta. A ver si lo celebramos de alguna manera. Nos echamos unos cantes o algo, ¿no? O no sé. Algo haré. No sé. No sé el qué, pero algo haremos. ¡Gracias! Y si tú no estás suscrita, suscríbete. O suscrito, claro. Bueno, os cuento un poquito. Hemos venido aquí al Drácula. Al Drácula que está aquí en la Vía Julia. No sé si os sonará. Pero es uno de mis pares favoritos así del barrio. Y... Nada. He parado en la Fantastic... ¿Qué? ¿Qué te apetece? Yo... Nada, la verdad. Yo la Coca-Cola. Eh... Ya no sé qué iba a decir. Bueno. Que hemos parado en la tienda de la Fantastic de la Vía Julia. Quien sois de aquí y ya la conoceréis. Una tienda que lleváis toda la vida. Y le he preguntado a la chica para los recordatorios. Y me ha dicho, claro, es que con tan poco tiempo no te podemos hacer nada porque no tenemos tiempo. Es que claro, los recogería mañana porque el domingo es el voltito. Hoy estamos a viernes. Entonces no le da tiempo a hacer nada. ¿Qué pasa? Que... Me ha recomendado la chica que haga yo un diseño como para imprimir unas tarjetitas. Y que compre rollo unos bombones o algo así. Y que los ponga con un lacito mono. Así que creo que vamos a tener manualidades. DIY. Ay... Y nada. Estamos esperando que nos traigan, que hemos pedido aquí algo de beber. Mi madre está en la tiendita que hay aquí de ropa al lado con mi cuñada. Que está mirando a ver si encuentra algo. En ese momento no ha encontrado nada. Y yo a ver si me da tiempo a hacerme las uñas. Que no lo sé. No sé si me van a coger o no al final. Yo voy a ir hasta allí igualmente, pero no sé si me van a coger. Y eso. Le he dicho a Pablo, vamos a sentarnos. Que me pido una Coca-Cola. Y a ver si hago el diseño así con el móvil rápidamente. Para imprimir las tarjetas. Y... Y eso. Y me compro ya las cositas que necesito para hacer las manualidades en casa. Bueno, a ver qué sale de todo esto. Igual queda... TPM. Venga, chao. Buenas, buenas. Yo no sé qué vídeo estoy grabando hoy. Pero grabo lo que me sale. De vez en cuando, cuando me acuerdo que estoy haciendo un vlog. Digo, pues voy a coger la cámara y voy a explicar un poco lo que hemos hecho. Que os decía que me había parado en el Drácula. Que nos hemos pedido unos morros. Que son parecidos a los torrenos. Y ahí le he hecho el diseño al niño. Que ya lo tengo imprimido. Luego os lo enseño. Lo que pasa es que no he podido imprimir en modo tarjeta. Porque si no me tardaba no sé cuántos días. He ido al Fotoprix. También podría yo haber ido a una imprenta. Pero ya es rollo. Queda poco tiempo. Tengo que hacer la manualidad. Y encima, claro. Que no tengo tiempo. Digo, me quiero ir a hacer las uñas. Que ya, como veis, es de noche. O sea, que se me han hecho súper tarde. A ver si me cogen. Que esas otras. Porque queríamos llamar para decir que ahora voy. Pero como no atienden con cita. Sino que tú vas y pues esperas. Pues que no he podido llamar. Entonces voy un poco a la aventura. Voy con mi cuñada. Claro, mi madre. Y Paulo se han quedado allí en el bar. Porque ha aparecido mi primo con la mujer. Y se han quedado allí. Y se han pedido otra estrella Galicia. Qué bien vive el chico. Y nada. Que eso. Voy a ir a hacerme las uñas. No sé cómo le voy a hacer al final el recordatorio al niño. Cruzamos ya. Esta verde. Sí. Y lo he dicho. Ahora, si me puedo hacer las uñas, os las enseñaré. ¿Cuánto tiempo? No, no. Aquí no. Bueno. Besito. Buenas, buenas. Bueno, mirad. Estoy aquí toda empijamada. La verdad que ya. ¿Qué hora es? Mire. Las doce y media. Las doce y media. Estoy aquí. Doce y media. Estoy aquí con mi cuñada. Y digo, madre mía. Voy a editar un poco el vídeo. Y digo, le voy a grabar la resolución del día. Porque claro. No os he enseñado las uñas ni nada. Bueno, las uñas. Os tengo que contar qué ha pasado con las uñas. Pero mirad. Al final me he hecho estas uñas. Os las voy a enseñar. A ver. ¿Qué os parecen? Quiero que me dejéis en comentarios qué os parecen. A mí realmente me parecen que están como demasiado largas. Demasiado gordas. Y... No sé. Yo en realidad me quería hacer un diseño como esta. Pero de colorines. En colores pastel. ¿Sabéis? Lo que pasa es que... Hemos ido a un salón de vietnamitas. ¿Vale? Que hay en el Eron City. Que ya no se llama Eron City. ¿Cómo se llama ahora? Son multi-spies. Ah. Son multi-spies. Bueno. Que cambian. Las cosas cambian. ¿Sabéis? Y resulta que... Que eso. Que como... Yo he ido ahí porque... O sea, sé que mi prima va ahí. Que mi amiga va ahí. Supongo que es por el tema de la rapidez. Tú vas ahí. Te atienden sin cita. ¿Cobran 25 euros? ¿O me han cobrado 25 a mí? Porque... Y... A ver. La verdad es que... Después me he acordado que conozco una chica que tiene un salón de uñas. Y digo, tendría que haber ido ahí. Pero claro. No sé si me hubiera atendido sin cita. ¿Sabes? Es el tema. Que tú vas allí y te atienden rápido. No sé si me hubiera atendido. Eh... A ver. Como trabajo está bien. Lo que pasa es que yo me arrepiento de haberme las hecho tan largas. Y es que... Vengo como chafada. No os he grabado al salir del salón. Porque os lo juro que me he quedado como súper rayada con las uñas. Me las tendría que haber hecho más cortas. Más cortas. Y estoy como que... Buah. Ya le he clavado la uña al niño. Y menos mal que me las he hecho redondas. Porque se estaba metiendo algo en la boca. Y se lo he ido a quitar así. Y claro. Como no mido la distancia porque no estoy acostumbrada. Le he clavado un poquito la uña aquí. A ver. Me las he hecho redondas por eso. Para no clavar en las puntas. Y yo es que... En realidad no me gustan las uñas largas. Porque mirad. 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 Ahora estoy viendo. Que me he fijado. Porque me he puesto crema en la cara. Y como le he cogido la crema así. Se me ha quedado aquí la crema en la uña. Y es que me da mucho asco las uñas largas por el tema ese de que se te queda ahí la roñica. Que a ver. Que me lo he hecho porque digo. Venga va. Es el bautizo. Ahora va a ser tu cumple. Vas a estar unos días sin hacer nada. Entonces tampoco es que tenga yo que estar haciendo muchas cosas con las manos estos días. Me he intentado como autoconvencer. Y decirme. Venga va. Es que... Porque como ahora en casa tengo para hacerme yo la semi permanente. Yo estas no me las hago nunca. Y digo. Venga va. Entre que es el bautizo del niño. Va a ser mi cumple. Y estoy como de vacaciones. Venga. Me he autoconvencido. Pero luego salió súper rayada. ¿Verdad? Que salió súper rayada. Pensando. Es que son muy gordas. Es que son muy largas. Encima claro. Había mirado muchísimos diseños en Pinterest. Y os digo que eran como este. Pero en plan. Una uña amarilla pastel. O sea. Sí. Pero en vez de marrón. Lo marrón amarillo pastel. Otra uña. Todas las manos así. Pero una rosita pastel. Otra lila. Otra verde. Otra amarilla. Sí. Y me encantaban. Pero me dice. Iba a decir la china. Pero no eran chinas. Eran. Bueno. Eran vietnamitas todos. Sí. Me dice. Toma. Elige tú los colores. Y digo. En serio. O sea. Quiero las uñas estas. Total. Que no tenían todos los colores que yo quería. Y ya me empezaban a paranoiar. Y iba a cerrar ya el salón. Y al final le digo. Bueno. Venga. Pues marrón. Porque en verdad. Se lleva mucho este color. La verdad. Y a ver. Lo que es el diseño y tal. Me gusta. Pero. No sé. No sé. Igual mañana. Amanezco con otra idea. Bueno. Os voy a enseñar. Los recordatorios. Vale. Que he ido al photoprix. Y os voy a enseñar. Porque tengo yo una duda. Porque no sé. A ver. Yo quería imprimir rollo. Una tarjeta. He hecho yo el diseño. Vale. A ver que os parece. Lo enseño. Mirad. He elegido esta foto. Vale. Que se ve de cuerpo entero. Pero está como muy simpático ahí. Y he puesto el recordatorio de mi bautizo. Y la fecha. Que fijaos bien. En la fecha. Vale. Uy. Que no se ve con la luz. Pero fijaos. Que número tan bonito de fecha. ¿Veis? Se ve fatal. Ahí se ve mejor. Que número tan bonito. Vale. He hecho yo el diseño. He hecho un diseño. Muy sencillito. Que lo he hecho con el móvil. Y lo he ido a imprimir rápido. Y yo buscaba. Es que me han hecho en papel de foto. Vale. Y he impreso. He imprimido 25. Y me ha costado 15 euros. Eh. Mi idea era hacerlo un pelín más pequeño. Hacerlo en papel de cartón. Como tipo tarjeta. Y hacerle un agujerito. Y con un lacito. Ponerle. Pues unos bombones. O unas chuches. O algo así. Eh. Bueno. Dentro de lo malo. Que no era lo que había pensado. Creo que a unas malas. Si no me da tiempo. O. Es que no sé. En verdad ha quedado tan chuli. Que no sé si hacerle realmente un agujerito. Y ponerle unos bombones. O repartirlo así directamente. ¿Qué opináis? Dejádmelo en comentarios. No sé. Yo igualmente mañana pasaré por algún bazar. O alguna papelería. Y miraré. Si veo algo como. Que diga yo. Va. Pues esto me va a molar. Igual lo hago. Y si no. Pues no. La verdad. Y que más os cuento. Bueno. Nada. Que salimos del salón de uñas. Mi hermano nos vino a buscar. Porque trabaja ahí. O sea. Hace las prácticas ahí. Cerca. Entonces. Nos vino a buscar. Y. Subimos juntos. Juntos. Madre mía. Me cuesta. Subimos juntos andando. Eh. Empezó a hacer un montón de frío. Viento frío. Entonces nos vinimos para casa. Y Pablo y mi madre. Que se habían quedado con mis primos. Eh. Aún tardaron en llegar. Y. Nada. Al final. Hemos pedido unos kebabs. Para cenar. Yo. Estoy con un dolor de barriga. Que es que. Lo voy a contar. Porque es que. Siempre lo cuento todo. Al final. Pero tengo un tapón ahí. Tengo un tapón. Que no. No puedo ir al baño. No puedo ir al baño. Pero ya. ¿Cuántos días llevo aquí? ¿Qué día soy de número? Porque llegamos el día 16 por la noche. Eh. A ver. Ya es más de las 2. De las 2. Así que son la. O sea. 18. 19. O sea. Sábado 19. Ya. Ponle que fui al baño en mi casa. Que era 16. Pues llevo sin ir al baño. 17. 18. 18. 3 días ya. O sea. Tengo la barriga. Que me va a explotar. No sé. Como mañana no vaya. Voy a tener que ponerme a buscar un remedio serio. Porque. De verdad que me va a explotar la barriga. Es que encima no paro de comer. Es una pasada. De verdad. En fin. Después de haberos aquí explicado mi flora intestinal. Que te debe importar una mierda. Nunca mejor dicho. Pues. ¿Qué más os cuento? Es que. Bueno. Me quería pegar una ducha. Pero. Como hoy no me he lavado el pelo. Mañana me lo lavaré. Digo. Prefiero ducharme por la mañana. Que no me pongo ahora con el secador tan tarde. Que la verdad que en este edificio se oye todo. Eh. Y más si me seco el pelito por la mañana. Y me brilla más. Y lo traigo más limpito. Lo que pasa que. Para el día del bautizo me lo voy a lavar también. Porque. Me gusta. Recién. Recién lavado como queda. Y. Poco más. Poco más. La verdad que. Paulo y mi madre que han estado súper guay. Que igual. El viernes vamos. Vamos con ellos. Que vamos a hacer. Una barbacoa. O algo así. Bueno. Hagamos lo que hagamos. Ya sabéis que os estoy grabando. Todos los días. Así que. Lo vais a ver. Y que más os puedo contar yo. Que os interesa. Es que si me pudierais hablar así. Al momento. Y me dijerais. Tere. Pues cuenta una anécdota tuya. Pero yo ahora que anécdota cuento. Es que no. Espera. Voy a colgar y voy a pensar alguna. Bueno. Nada. Anécdota. Ahora mismo la verdad que no se me ocurre ninguna. Pero sí que os quiero contar que. Me han mandado la fotito. Que cada día me manda una fotito del gato. Y me ha dicho que está muy bien. A ver. Me ha mandado unas fotos que se está como restregando por. Es que no se ven muy buena calidad. Pero. Igual os pongo alguna. Pero es que no. No se ve muy buena calidad. Que se ve que está el gato acariciándose hasta con las paredes. Pobrecito mío. Ni nada. Me han dicho que mañana le va a comprar una lata. Escucháis al niño. ¿No? Ya lo voy a tener que ir a buscar. Es que está con. Yo estoy aquí con mi cuñada. A la habitación. Y allí en la sala. Está mi hermano. Con Paulo. Que están con el niño. Le he dicho. Quédate un ratito con el niño. Porque así edito. Están. Creo que jugando a la play. No. Creo que estaban jugando a la play. No sé. Y el niño debe estar ya aburrido. Porque él quiere ver los dibujos. Claro. En fin. Que es súper tarde. Ya me voy a traer ya el niño aquí para dormir. Y nada. Me despido aquí hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme en comentarios que opináis de las uñacas que me han puesto. Que parecen mejillones. ¿Verdad? Pero bueno. Ya están hechas. Ahora ya. La verdad es que me fastidia. Me fastidia. Porque si lo llevo a saber. Me pinto las mías normales. Y ya está. Me veo muy rara yo. La verdad es que me veo muy rara con estas uñas. Muy rara. Me veo muy rara. Y bueno. Que hoy estoy así. De negación total con las uñas. Por cierto. Nada. Eso. Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Llevo unas pínticas. Que flipas. Y... Mañana más y mejor. Suscríbete al canal. Déjame like. Y te dejo mi Instagram. Que pesada. Siempre digo lo mismo. Pero bueno. El que no llora no mama. Así que suscríbete. Nos vemos mañana. Y mejor. Eh... 20.000 somos ya. Estoy súper feliz. Así que... Gracias. Nos vemos mañana. Que lo he dicho 50 veces. Chao. Chao.